Pero no por eso debe dejarse pasar sin hacer nada. La opción más viable es llevar a su mascota al veterinario si sospecha que ha sufrido la picadura de un alacrán. Y si es posible y no te supone una pérdida excesiva de tiempo ni un riesgo, ya que los alacranes también pueden picar a las personas, intenta atrapar al alacrán. De esta forma puede identificarse para saber qué especie es y cuál es el efecto de su picadura. Puedes usar unas pinzas largas de las que se emplean en la cocina para sujetarlo a cierta distancia e introducirlo en algún recipiente que se pueda cerrar. Si no te ves capaz o no cuentas con los elementos necesarios para atraparlo con seguridad, al menos fotografíalo. Ahora bien, el tratamiento que usted puede realizar para ayudar a que su compañero no la pase mal después de la picadura son las siguientes. En primer lugar, identificar dónde está la lesión y ver si el aguijón está alojado en la piel del animal. Si es así, conseguir un par de pinzas y retirarlo. Lavar la parte lastimada con agua y jabón para evitar alguna infección. A continuación, tendrá que aplicar una compresa fría en el lugar de la picadura. El hielo o una bolsa de verduras congeladas envueltas en un paño húmedo y frío pueden servir como tal. La compresa ayudará a que el veneno del escorpión se detenga. Recuerda que estos remedios pueden proporcionar un alivio puntual y local el tiempo que se tarda en recibir la asistencia veterinaria. Y sobre todo, y algo muy importante a recalcar, el veterinario es el único que puede prescribir fármacos para pasivar el dolor o iniciar el tratamiento si el perro manifiesta signos clínicos. No trate de jugarle al doctor y automedicar a su mascota por miedo, ya que esto podría resultar contraproducente si no se dan las cantidades adecuadas para la mascota. Pero, ¿cómo saber si mi perro le picó un alacrán? Si en la zona en la que vivimos o nos encontramos de viaje habitan alacranes, podríamos pensar que algún ejemplar ha picado a nuestro perro. Si presenta inflamación, enrojecimiento en alguna parte de su cuerpo, falta de apoyo o cogera en alguna extremidad, o síntomas de picadura de la cránea en perros todavía más graves como los siguientes. Pero tranquilo, si sigues nuestras recomendaciones y estás atento a cualquier comportamiento inusual de tu mascota, como por ejemplo que lo veas ladrando o gruñendo mucho a un rincón o espacio concreto, puedes evitar que sufra picaduras de alacrán. También, siempre ten a la mano el número de su veterinario y ten bien ubicados los hospitales veterinarios de tu ciudad para cualquier emergencia. Mi nombre es Luis Morales y esto es NotiDato. Soy Ale Silva y te invito a que te diviertas cada mañana con nosotros en Hoy en Durango. Tenemos la alegría y buen humor que necesitas para comenzar el día. Hoy en día, juegos, rifas y mucho entretenimiento te esperan con nosotros. Acompáñanos de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por Canal 12. Decide informarte minuto a minuto de lo más relevante que ha acontecido en Durango, México y el mundo con el equipo de profesionales encargados de llevarte las noticias cada mañana a las 7 con Ebre García Hernández y Quetzal Herrera. De lunes a viernes, 7 de la mañana. Por Canal 12. Si buscas mejorar tus ventas y la imagen de tu negocio, en Canal 12 tenemos el paquete publicitario a tu medida y con nuestros asesores obtendrás un plan de acuerdo a las necesidades de tu empresa y al alcance que buscas. Recuerda, no hay pequeños negocios, solo grandes ideas y grandes emprendedores. Comunícate al 618-156-2687 y 618-812-4322 y cumple esos objetivos en Canal 12. En nuestra ciudad hay muchísimo talento y en hoy en Durango lo llevamos hasta tu hogar. Déjate sorprender por el gran ingenio, creación y grandes artistas que nuestra ciudad tiene para ti. Mi nombre es Karen Acosta y te invito a que me acompañes de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por Canal 12. Antes de ir a dormir, te mantenemos bien informado de lo más importante del diario Acontecer. Acompáñenme al informativo alternativo de Canal 12. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 de la noche con Salvador Mercado Hurtado. Noticieros de Canal 12, más cerca de ti. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. A, apto para todo público. Dijo Sandra Cuevas, alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc en la Ciudad de México que por tres meses no va a comprar ropa esa que tanto le gusta, de marca y que la hace lucir también porque no solo hay que ser, también hay que parecer. Porque ya se sabe, como te ven, te tratan y se trata de que a uno lo traten bien. ¿Y por qué tal notable abstinencia? Ah, porque el dinero que gastaría lo enviará a las y los acapulqueños para que nuestros hermanos en desgracia, dijo, tengan algo que llevarse a la boca y además se compren un zarapito. Dijo Abelina López, alcaldesa de Acapulco, que el amor todo lo puede y no solo todo lo puede, sino que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree y además se alegra en la verdad. Como dice el cantito aquel basado en la carta de Pablo, el de Tarso, a los corintios. Y tan suficiente es el amor que las y los acapulqueños, envueltos en el amor que Abelina tiene para ellas y ellos en abundancia, reconstruirán no solo sus casas, sino también sus vidas y su alegría y volverán a reír, a esperar, a creer. Sí, no hay duda, el amor todo lo puede. Dijo Andrés Manuel que tiene un ideal, un sueño nuevo que va a convertir en realidad. Las y los acapulqueños tendrán una feliz Navidad. Las familias van a estar muy contentas como se merecen. Así lo dijo. Es su compromiso. Dentro de dos meses, para ellas, para ellos, no habrá una amarga Navidad. Vale pues, habrá que ir haciendo las cartitas al niño Dios porque se entiende una Navidad sin niño Dios como que no sabe igual. Así son ellas y ellos, políticos de oficio para los que bastan sus discursos. Palabras llenas de miel, pródigas en promesas y de augurios buenos. Palabras como venidas de lo alto, que bastan para iluminar la senda y ser fuente exuberante de consolación. Eso es lo que esperan las y los acapulqueños. Palabras como perlas que bastan para que todo se olvide y todo quede atrás. Que se les cayeron las casas, que se perdió el patrimonio, que el padre, el hijo, el hermano, desaparecieron. Que tal vez la familia ya no está completa, nada que un zarapito comprado con tres meses de sueldo, nada que un amor tan desprendido, nada que el deseo de una feliz Navidad no pueda solucionar. Y después de tan bonitas y loables palabras, vámonos a lo que sigue. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Proyección Política. Qué gusto me va a saludar. Les desean todos ustedes bienvenidos. Es un gusto grande para mí saber que nos acompañan en esta tarde. Vaya que el año se nos va. Prácticamente ya se nos fue. Huele a ponche, huele a posadas, huele a Navidad. Vaya, huele hasta nuevo año. Les saludo con mucho gusto y lo hago también a nombre de mi querido amigo David Mendivil, quien ya en un momento deberá estar por aquí con nosotros mientras tanto. Pues bueno, nada más para cerrar esto que les propuse yo a través de esta editorial. Así es, los políticos creen que sus palabras están llenas de verdad, están llenas de virtud, están llenas de bondad. Y que en realidad el ciudadano lo que quiere es brevar de esas palabras tan bonitas, tan consoladoras, tan contundentes que nos dicen. Basta el amor, como lo dijo Avelina. Ahí les va lo que no voy a gastar en ropa por tres meses para que se compren un zarapito. Y basta con que yo tenga un deseo y ese deseo sea que su felicidad sea plena en Navidad. Nada de que una amarga Navidad, así le dijo el presidente hoy. Todos los acapulqueños van a tener una feliz Navidad. Es mi ideal y lo vamos a cumplir. Ojalá de verdad que el presidente no se equivoque. Nada más dejó un adelanto, bueno, pues para la reflexión de cada cual. Bueno, cuando fue el terremoto aquel del 19 de septiembre de 2017, ustedes se acuerdan, hace ya seis años. Bueno, pues resulta que hay casas que no se han reconstruido. Habría que recordar que el fideicomiso que el gobierno de la Ciudad de México creó para ayudar supuestamente a quienes fueron damnificados. Bueno, pues Cláudio Sembao y López Obrador se lo echaron a la bolsa para la campaña en 2018. Entonces, promesas de 2017 quedaron en promesas. La línea 12 todavía no funciona como debiera. Todavía hay víctimas y familias de las víctimas que no han sido apoyados como se debiera. Aunque el presidente López Obrador dijo, en un año todo estará arreglado. Ya pasó un año y la cosa no se ha arreglado. Por eso, ojalá que en este caso no se equivoque y haya una feliz Navidad. Aunque ya se sabe qué pasa con estas palabras. Y bueno, pues miren, vámonos de una vez con estas secuelas del huracán. Ya pasó una semana. Justamente hoy se cumplen siete días después de la tragedia. Y hay un anuncio genial, importante, ¿no? Es un anuncio menor. El presidente López Obrador anunció que mañana, mañana, comenzará la dispersión de recursos en beneficio de los afectados por el paso del huracán Otis. Y sus palabras literales son las siguientes. Hoy vamos a decidir ya de las acciones. Empezando con los ya censados para que no se nos acumule y no se nos demore. Una semana después, una semana después, dice el presidente, y no se nos demore el apoyo a la gente. Tenemos ya que tener un corte hoy para mañana, comenzar a entregar los apoyos de manera directa a la gente. Lo que tiene que ver con vivienda y el apoyo para pequeños negocios. Una semana después, siete días después, el presidente dice que mañana empezamos primero de noviembre para que no se nos demore. Así lo dijo. Bueno, entre estos videos que se han difundido a través de redes sociales y que no tienen que ver con fake news, no, es el sentir de la población en Acapulco, hombres y mujeres, hay uno en particular que a mí me llamó la atención. Y es un hombre que dice, yo estuve cuando el huracán Paulina pasó por aquí en Acapulco. Aquel huracán cruzó el puerto el 8 de octubre de 1997, 1997. En aquel tiempo, Ernesto Cedillo Ponce de León era el presidente de este país. Al día siguiente, y dice este hombre, yo estuve en Paulina y al día siguiente el presidente ya estaba aquí repartiendo pipas de agua. El presidente y su gabinete ya estaban aquí viendo qué necesitábamos al día siguiente, no con una pipa de agua y sin gran publicidad. Por supuesto que esto se va a conocer en los medios, hay que consultar los medios de aquel entonces, pero no como se está haciendo ahora. Bueno, hoy se cumple una semana y el presidente López Obrador anuncia mañana, para que no se nos demore, vamos a iniciar a repartir los apoyos. Pero, ¿a quiénes? Bueno, pues a las personas que están en el censo que levantaron los servidores de la nación. Ni siquiera a todos. Si alguien no está dentro de este censo, no va a recibir los beneficios hasta que los censen. Basados en ese censo, llegaron a las casas y en lugar de darles el apoyo, tomaron sus datos, les pidieron, por favor, que muestren su INE. Con fotografía y algún documento oficial, no sé qué más les pidieron. Y no les dejaron absolutamente nada, pero pegaron una calcomanía así de grande, con los colores de morena, que decía, esta casa está censada. A esas casas van a ir. Una semana después. Y efectivamente, hoy el presidente López Obrador dijo que Acapulco estará rehabilitado en diciembre, es decir, dentro de dos meses. Bueno, para diciembre falta un mes, porque sigue noviembre a partir de mañana, se acaba el mes y luego empieza diciembre. Y la destrucción terrible que hubo, dice el presidente López Obrador, pues será rehabilitada en diciembre. No habrá amarga Navidad. Ya mañana, como lo expuse, se van a dar a conocer las medidas que se están aplicando en una fase inicial, que es restablecer los servicios básicos, garantizar la seguridad, apoyar con alimentación, con agua. Y ahora viene todo el apoyo en recursos para la familia, lo que se les va a entregar como apoyo damnificados y todas las medidas para comenzar a la rehabilitación. Poner de pie Acapulco lo vamos a lograr pronto, muy pronto, porque se está avanzando bastante. No va a llevar mucho tiempo. Ustedes lo creen, yo tampoco. Y nos seguimos mejor. Bueno, dentro de este pleito que hay todavía con los integrantes del Poder Judicial, y de manera particular, más que con el Poder Judicial, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más que con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Norma Lucía Piña Hernández, quien es la ministra, presidenta o presidente, como usted lo prefiera, de la Suprema Corte. El pleito radica allí. De no existir este pleito, esta es la cuarta vez que lo digo, espero no volver a decirlo más, pero de no existir este pleito, es decir, que Norma Lucía se hubiera sometido, se hubiera agachado a las órdenes de López Obrador, o que Arturo Saldívar siguiera siendo el presidente ministro de la Corte, o que Yasmina Esquivel, la ministra plagiaria, fuera la presidenta hoy. Este tema ni siquiera existiría, pero bueno, las cosas son como son. Y en este pleito habrá que recordar que tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, por la mayoría de Morena y sus satélites, se aprobó desaparecer 13 de 14 fideicomisos, un total de 15 mil millones de pesos. El presidente López Obrador decía que este dinero iba a ir para becas de niños pobres. Cuando se dice que va a ir para las becas de los niños pobres, es decir, pues quién sabe a dónde irá, quién sabe a dónde irá a parar este dinero. Bueno, decía eso el presidente. Y Nacho Mier hablaba de otro tipo de programas, por ejemplo, para personas con capacidades distintas o discapacitadas. Es decir, no había un plan previamente elaborado para saber qué hacer con este dinero, pero la cosa era quedárselo. Ni siquiera había ese plan. La cosa era quitarle este dinero a la Corte, al poder. Vaya, ni siquiera se lo quitaron a la Corte, sino al Poder Judicial de la Federación. Es decir, a trabajadores, trabajadoras y extrabajadores, que eran fondos de pensiones, fondos de ahorro y algunos otros fondos que ellos empezaron a crear y empezaron a beneficiarse por los derechos laborales creados. Pero bueno, pues hoy dice el presidente López Obrador, yo pienso una opinión, es decir, se me ocurrió. No hay un plan, no hay un proyecto. Al presidente se le volvió a ocurrir. Yo pienso, una opinión es que ese dinero que se tiene que regresar a la Federación, porque así es, se cancela el fideicomiso y los 15 mil millones vienen a la tesorería de la Federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. Siempre el pueblo. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo. Que se destinen los 15 mil millones de pesos a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que van a vigilar la aplicación de los fondos para que les llegue a la gente de Acapulco. Es decir, yo pienso una opinión, es decir, se me ocurrió. Bueno, pues ya les quitamos 15 mil millones de pesos que todavía no se concreta esta quita, pero bueno, ya por lo menos la aprobación legislativa está en las dos cámaras. Pues, ¿qué les parece si mejor ahora lo repartimos allá en Acapulco? ¿Qué les parece si lo hacemos así? Pues, ¿por qué no? Dirán muchos. Bueno, habría que recordar nada más que este dinero es un fondo de ahorro y es un fondo de beneficios de los trabajadores y trabajadoras. Y no estoy hablando de los ministros y ministras, no. A ellos no les afecta el recorte de 15 millones de pesos. Hablo de trabajadores, de trabajadoras, incluso del intendente, de los barrenderos, de los que limpian los baños, de los que hacen el aseo, que también tienen cabida en estos fondos de ahorro. E imagínense que llegan con esa persona y le dicen, ¿sabes qué? Pues tu fondo de ahorro, el que se te iba a dar, los beneficios de todo este tiempo que tienes ahorrando, pues ya se fue a Acapulco. Saludimos a la gente que perdió casa, a la gente que no tiene agua, que necesita medicinas, a los pescadores que perdieron sus lanchas, a los que perdieron al jefe de la familia, a los que se quedaron sin empleo, a los meseros que no van a trabajar porque los restaurantes de la costa fueron arrasados y no hay trabajo. Vas a contribuir con el beneficio y con la feliz Navidad de toda la gente que fue afectada allá. La ocurrencia del presidente López Obrador. Para tapar un agujero, antes abrimos otro agujero. Vaya que es voluntarioso el presidente. Y es que hay que saber, hoy se anunció que ya se introdujo el primer amparo contra la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Y el vocero de las organizaciones ciudadanas que encabezan esta demanda señaló, y por supuesto, que el decreto vulnera la autonomía e independencia de los poderes de la Unión y perjudica al ciudadano al no brindarle justicia con la más alta calidad de su ejercicio. La pregunta es ¿por qué el presidente no le quita al Trel Maya? ¿Por qué no le quita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Por qué no le quita a Dos Bocas? El Trel Maya el próximo año se va a llevar más de 350 mil millones de pesos. El AIFA ya duplicó y más que duplicó va para triplicar el presupuesto que se le ha metido a un aeropuerto que no funciona a su máxima capacidad y al que muchos no quieren ir. Dos Bocas que se iba a inaugurar en diciembre del año pasado y que al final no se inauguró porque no sirve. Vaya, no estaba funcionando. No es que no sirva, no funcionaba simplemente. Se inauguró hace dos, tres meses y tampoco funciona. No ha refinado un solo litro de petróleo ni se ha obtenido un solo litro de gasolina y posiblemente en 2025 Dos Bocas empiece a trabajar. Pero va también para triplicar el presupuesto que se le ha aplicado. El Trel Maya ya lo triplicó. ¿Por qué no quitarles dinero? ¿Por qué no quitarles dinero a los partidos que el próximo año van a tener una gran cantidad de recursos porque es año electoral? ¿Por qué no quitar dinero, por ejemplo, la deuda por el fraude de Segalmex? Y es pertinente hablar de esto. Si nos asombró la estafa maestra de Enrique Peña Nieto y de Rosario Robles con cinco mil, cinco mil millones de pesos que es una gran cantidad de dinero, bueno, llega el presidente, llega más bien el gobierno de la transformación con López Obrador al frente, crea seguridad alimentaria mexicana Segalmex y al frente pone a un expriista al último director de la CONASUPO a Ignacio Ovalle de la ROBA SUPO con Carlos Salinas de Gortari y el fraude de la estafa maestra por cinco mil se multiplica por tres por lo menos, quince mil millones de pesos, aunque hay filtraciones de que este fraude podría llegar a veinte mil millones de pesos, es decir, lo que se les va a quitar a trabajadores, trabajadoras y extrabajadores y extrabajadoras del Poder Judicial está en ese fraude de Segalmex, quince mil millones de pesos, ¿por qué no enviar ese dinero? ¿por qué no recuperarlo? ¿por qué no ver cómo se soluciona este gran problema y se envía este dinero a quienes lo necesitan? ¿por qué no? Pues porque el presidente no lo quiere así. Y antes de irnos a la pausa, Claudia Sheinbaum, virtual candidata a la presidencia por Morena y sus achichincles, bueno, ella dijo, en un arranque de enjundia como estos que no faltan, dijo, vamos a donar un mes de nuestro salario para el beneficio de nuestros hermanos que sufren allá en Acapulco. Y todos dijeron como en ese famoso meme, sí, 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 y alzaron la mano, todos los morenistas, por supuesto. pero ya la pensaron mejor y hoy se dio a conocer, sí, sí, vamos a donar, claro que sí, nosotros somos de los que se nos quitamos la camisa por un buen amigo, claro que vamos a donar, pero no vamos a decir cuánto, porque eso es politiquería, ustedes creen. Vámonos a la pausa, en un momento estaremos de regreso. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana enlazadas a través de la señal de Radio Cañón para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, Informativo NTR por Radio Cañón. Fraga Music presenta a Wendy Villanueva en un sensacional tributo a las grandes de la canción mexicana con la música y la alegría del mariachi juvenil Viva América. Un gran concierto que no te puedes perder. Sábado 4 de noviembre en el Teatro Ricardo Castro de la Ciudad de Durango. 20 horas, única función, tributo a las grandes de la canción mexicana. Boletos en taquilla del teatro y al 618 1-26-24-42. Todos me decían que ponía en riesgo mi vida al saltar de un paracaídas, pero nadie me dijo que corría más peligro si no me autoexploraba. 18 de cada 100 mujeres fallecen por cáncer de mamá. Recuerda, el cáncer de mamá es curable si se detecta a tiempo. Vive, cuídate y autoexplórate. octubre, mes rosa. Porque los cabareteros ya no tenemos temor de Dios. Martes y jueves, 19 horas por Canal 12. Las administraciones del sistema portuario nacional, ACIPONAS, como se llaman hoy, actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina. Y no solo cambió el nombre, hoy generamos más empleos, mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores. Personal técnico, trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las ACIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Si te interesa la justicia y los derechos humanos, participa este noviembre en la Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Podrás conocer las novedades sobre el derecho y su aplicación. Sumarte a presentaciones de libros y encontrar ejemplares de más de 20 editoriales. Acompáñanos del 15 al 17 de noviembre en Avenida Revolución 1508 en la Ciudad de México. Ingresa a www.scjn.gov.mx para saber más. Porque tu derecho es saber. Poder Judicial de la Federación. Estamos ya de vuelta amigos y amigas de Proyección Política. Qué bueno que nos siguen acompañando y nada más para no perder la costumbre bueno pues les envío un saludo muy cordial a todos quienes nos están siguiendo como cada día de la semana gracias de verdad es un gusto muy grande y nada más esto sí lo quiero dar a conocer porque vaya que vale la pena mi querido amigo César Mauricio Morales Manzanera nos envía una invitación César Mauricio además de ser bueno fuimos compañeros de banca lo he dicho ya muchas veces hace ya algunos años allí en la primaria Guadalupe Victoria en la 17 bueno es un hombre que también ama los coches y coches hermosos coches bellos de colección todo lo que tiene que ver con la panamericana y con este tipo de joyas con llantas y nos invita al décimo aniversario de la asociación estatal de automóviles antiguos y de colección de Durango asociación civil y habrá esto que se llama la gala del automóvil antiguo y clásico y verdaderamente es un deleite yo les recomiendo que se den la vuelta tenemos mucho tiempo para organizarnos el próximo 18 de noviembre y esto será en el museo Francisco Villa ahí frente a la plaza cuarto centenario 18 de noviembre a las 8 de la noche la gala del automóvil antiguo y clásico en el décimo aniversario de esta asociación de automóviles antiguos y de colección de Durango asociación civil mi querido amigo César Mauricio Morales Manzanera si Dios quiere allí nos veremos mi querido amigo David Mendivil muy buenas tardes a ti a todos nuestros amigos de Proyección Política muchas gracias por estar acompañándonos y también saludo con mucho gusto a nuestro buen amigo Luis Guillermo Hernández que está en Torreón Coahuila y que además tuve la suerte de hacerlo en persona el viernes pasado ahí en los adictivos Luis Guillermo muy buenas tardes qué tal David muy buenas tardes qué tal Lorenzo buenas tardes nos vimos el viernes muy rico el queso que trajiste mi estimado David ya le dimos Mataril y Liderón qué bueno qué bueno que te gustó es muy rico es un queso que está de nivel excelso iba a decir excelsio pero me aguanto mi querido Luis ya te lo comiste ya 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 le comió ya falta cualquier cosa para que se acabe pero muy rico muy rico eres un hombre insolidario no como Sandra Cuevas que no se va a comprar vestidos nice durante tres meses para mandarles un zarapito allá a Acapulco qué malo que no hayas seguido ese ejemplo ya sé oye es que barba con esta declaración de Sandra Cuevas fíjate que yo creo que el tema del huracán Otis nos ha revelado David Lorenzo la pobreza política que hay en este país o sea Sandra Cuevas instalada en la frivolidad diciendo yo me compro ropa todos los meses hacen como me gusta y bueno no va a comprar tres meses para mandarles ahí una ayudadita o sea vaya independiente de cuántas personas no pueden comprar absolutamente nada de ropa cuántas personas no pueden comprar absolutamente nada de nada de ropa eso por un lado por el otro también vemos como no hay ningún líder político absolutamente ningún líder político que haya alzado la voz sobre lo que está pasando yo sí soy un convencido de que el gobierno federal le quedó la tragedia totalmente rebasada yo he hecho el paralelismo en los adictivos que me recuerda a lo que ocurrió en 1985 con Miguel de la Madrid pero yo honestamente creo que incluso ya lo rebasó porque también no había la tecnología en el 85 que hay para hoy para solucionar muchos problemas pero así como el gobierno federal quedó rebasado ¿dónde están los supuestos líderes? o sea una Claudia Chambau que alzara la voz como para decir vamos a ayudar una Xochitl Galvez que alzara la voz vaya por donde voltees a ver el niño fresa de Nuevo León peleándose con el Congreso porque no le dejan este de gobierno de gobernador interino a quien quiera o sea vaya yo no he visto ningún líder que en medio de la tragedia surja no sé si coincidan conmigo David Lorenzo o sea vaya yo ahorita siento y más allá de colores preferencias y todo pobre México porque no hay nadie que haya usado la voz como para tratar de solucionar el problema porque alguien podrá decir bueno si que puede hacer Claudia que puede hacer Xochitl Galvez bueno finalmente son las candidatas que buscan ser presidente de la república y tienen el poder al menos de la comunicación tienen todos los reflectores para tratar de solucionar algo llevar mínimo palabras de aliento y yo creo que Otis ha sobre todo revelado revelado si tuviéramos alguna duda pues de lo miserable que es la clase política de este país sobre todo los que están en los grandes reflectores que pudieran hacer algo porque yo creo que sí obviamente por responsabilidad rebasa al gobierno federal al estatal y al municipal pero yo no he visto ninguna voz colateral alguien que asuma algún liderazgo y por el contrario dices híjole que jodidos estamos como mexicanos pues mira justo nuestro buen amigo Saúl que está en el máster con nuestro querido Manuel ya le iba a decir el mango a Manuel como todo el mundo nos acaba de mandar una imagen de un tiktok pero es solo el pantallazo preguntando ¿alguien los ha visto por Guerrero o Acapulco? Acapulco necesitan ambientalistas para ayudar a reconstruir y líderes como tú lo dices y entre sí líderes claro pues algunos reconocidos como Eugenio Derbez por ejemplo Kate del Castillo me parece que es la hija de Eugenio también que es actriz en donde me parece que de Eric del Castillo Kate Eric del Castillo hija de Eric del Castillo sí y que todos ellos son proambientalistas y hasta antitaurinos y se desgarran las vestiduras por muchos temas y todo y están desaparecidos pareciese justamente que hay una crisis de liderazgo desde el presidente a la gobernadora a los alcaldes pasando por artistas por activistas tú lo hacías y de muy buena manera recordar lo del terremoto del 85 ¿cuánta gente del medio artístico se sumó a las labores? claro el gran tenor el gran tenor el gran tenor el placer de Domingo con sus manos removiendo los escombros en Tlatelolco y luego donando todo un año de conciertos alrededor del mundo y lo que se ganaba era directo para los damnificados del carremoto y español sí hoy que mexicano levanta la cara levanta la mano para ayudar de esa manera tan solidaria como lo hizo un español en el 85 fíjate que bueno que tomas ese punto también David porque el 85 fue un punto de quiebre en la historia de México mostró la solidaridad de los mexicanos que obviamente se lleva después a la arena política con la ruptura que sucede en el 88 donde bueno según lo que se cuenta gana Cuauhtémoc Cárdenas las elecciones y es en consecuencia de lo que sucedió en el 85 pero también en el 85 surgen movimientos como los topos que se metieron debajo de los escombros ahí están todas las crónicas de personajes que después fueron músicos famosos como los músicos de la maldita vecindad de Caifanes toda esa generación de músicos que andaban también ahí y que después que están en el movimiento de rock en tu idioma pero lo que voy es esa solidaridad y que ahora pareciera David Lorenzo si tú lo dices muy bien citas a ciertos personajes pseudoambientalistas porque porque yo pseudoambientalista porque también nos va a los ves aventando choros en las redes sociales subiendo un tiktok escribiendo un tweet pero ahora sí que a la hora de los fregazos que deberían de estar ahí no hay nadie entonces estamos viendo una ausencia de liderazgo en este país cañona de personas que tienen mucho poder en el sentido de que tienen los reflectores no me refiero a la presidencia de la república o los secretarios sino el poder de muchas personas que tienen reflectores y que no hacen absolutamente nada para tratar de ayudar para tratar lo que se está viendo ahí para dar una buscar que los reflectores llegan a las comunidades de Acapulco porque si hablamos de la parte turística pero todas las partes de los alrededores de Acapulco que no pertenecen a ese Acapulco que nada más conocemos cuando vas a los hoteles y a lo mejor así que a la Acapulco Real que están totalmente en el olvido es lo que debería haber los reflectores y que coincido contigo no hay ninguna voz de sociedad civil levantando la voz bueno incluso de organizaciones David Lorenzo que en su momento denunciaron otras cosas importantes como secuestros vaya la misma esta de de cómo se llama de mexicanos primero la de Claudio X González órale vamos a entrarle todos a donde está ahorita la tragedia no nada más al hacer grilla porque al hacer grilla pues todos nos pintamos solos sino entrar de ver a los colazos algo que dice nuestra querida amiga Indra Muñoz que nos hace el favor de acompañarnos dice ella me extraña que el canelo no haya hecho su aparición igual igual que tú amiga no soy fan como boxeador pero filántropo como filántropo mis respetos lo dice ella coincido contigo que es de las personas que siempre se suma a los más necesitados a los que requieren ayuda y en Acapulco prácticamente toda la población lo requiere si no y por supuesto que el canelo no lo va a resolver él solo ahí está ahí está justo justo la publicación que comentábamos que nos comparte nuestro buen amigo Saúl en referencia alguien los ha visto por Guerrero por Acapulco mira si no me equivoco ahí está Neal Barran vocalista de Cafeta Cuba si verdad Luis Omar Chaparro es que no va la imagen no va la imagen a ver si la llegas ahí este creo creo que sí Omar Chaparro si es Omar Chaparro Eugenio Derbez es Eugenio Derbez el de Cafeta Cuba Barbara Amori Orfelia Medina la hija de Eugenio Derbez Isle está Kate Castillo y bueno el primero de Barbara no sé quién sea no es Omar según yo desde aquí no es Omar los dos primeros señores que nos conocen qué bárbaro sí no no sí yo me quedé hay que saber de todo hay que saber de todo así totalmente pero bueno a lo que iba era esto propuse yo en la editorial de hoy mi querido Luis Guillermo palabras de las palabras de Sandra Cuevas la de Abelina López la alcaldesa de Acapulco que dijo que bastaba con amor para solucionar los problemas que en este momento tiene Acapulco ella lo dijo así nos sobra amor a los acapulqueños y con amor vamos a salir adelante y López Obrador desde hoy mandando deseos de feliz navidad vaya una ausencia total incluso de criterio y un discurso que cae en lo ridículo y en lo sustancial pero me voy a palabras de personas que están ahí y lo comentábamos antes de entrar una señora que decía pero se las vamos a cobrar al presidente y a Morena el próximo año ¿crees tú que podría haber repercusión en ese sentido por esto que muchos en Acapulco están sintiendo como falta de atención ¿crees tú que podría llegar? honestamente creo que para cuando vayan a hacer las elecciones ya no se nos van a olvidar al resto del país obviamente no a los acapulqueños la tragedia que se vivió vaya yo creo si esto hubiera ocurrido marzo en abril del otro año yo desde ahorita te diría que Morena perdía las elecciones por el mal manejo de la tragedia pero en función de tiempo yo creo que se nos va a olvidar tomen en cuenta que ya vienen las festividades ya vamos a estar pensando en el maratón Guadalupe Reyes ya va a andar toda la población en otro canal honestamente y yo creo que por ejemplo fíjate resulta la época de tanta información yo no veo yo no veo a la gente en el día a día en la calle tan metida en el tema capulco no sé si ustedes tengan esa percepción no sé si a diferencia de lo que ocurrió en los temblores en la ciudad de México por ser la capital toda la gente se metía más en ese tema yo al menos lo que percibo aquí en la laguna pues sí centros de acopio y lo que tú quieras pero no tanto tema de plática en todos lados como ocurrió por los dos temblores en la ciudad de México lo siento como muy alejado para una gran parte de la población sí siente enojo obviamente con el gobierno federal si lo ves pero no creo que esa reacción inmediata o esa chispa de cuando te pasa algo alcance la llamita hasta junio del próximo año en función de elecciones sí coincido se va a quedar muy focalizado en Acapulco en Guerrero en el resto del país se nos va a olvidar y el día a día nos va a ir llevando una oposición perdida que ha tratado también de politizar el tema igual que algunos de Morena ahí habíamos las ayudas del equipo de Marcelo Ebrard con cajas vacías y tratar de tomar el pelo a la sociedad así peor a los damnificados pero pues no hemos aprendido nada del 85 con aquel tamlor a Otis en 2023 mira un apuntecito antes ahora perdón sí adelante pero nada más por algo que comenta David dice una oposición perdida ¿ve la diferencia David Lorenzo de la oposición de un 85 a la de ahora ¿a qué me refiero? al tamaño de los políticos a los protagonistas o sea ve los tamaños de un Cuauhtémoc Cárdenas de una Rosario Ibarra de un Porfirio Muñoz Ledo de un Cloutier exactamente de un Maquillo vaya ¿para quién de ellos iba a hacer la tontería? no voy a comprarme tres meses ropa o sea tres meses voy a sacrificarme para no comprarme mi Luis Betón mi Blues o sea el nivel de frivolidad está cañón tremendo tremendo y mira a lo que iba porque tienen tienen toda la razón Luis con lo que afirmas yo digo porque yo me acuerdo del 85 yo estaba en prepa y hasta ahí en el Cebates hicimos una colecta para enviar dinero en el 85 y en la plaza de armas lo veías y en cualquier lugar lo veías y hoy salvo el debate que es mediático y en redes sociales fuera de ahí no se siente igual no hay nada yo no veo absolutamente nada y mira los perfiles que estabas diciendo a nivel nacional no, no, no el abismo de distancia claro Luis H. Álvarez claro la dirigencia de acción nacional mismo Porfirio Muñoz Ledo lejos, lejos a ver incluso un personaje David Lorenzo que surgió precisamente por el temblor del 85 que se convirtió un líder social super barrio ah, por supuesto este personaje que se canaba enmascarado como vestido como luchador super barrio y que se hizo gestor y que andaba ayudando a todas las personas del temblor del 85 y que siempre para la gente que no lo ubique busque una foto de los mítines de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y ahí siempre estaban los mítines también en el estrado ¿no? un apunte rapidísimo rapidísimo mi querido Luis porque tú lo mencionaste los topos para quienes no conocen la historia de aquel tiempo porque son muy jóvenes que algunos hoy tal vez digan ah, pues sí los topos los que ahora andan en los temblores y en las tragedias sobre todo terremotos en otras partes del mundo no eran profesionales eran hombres de los 85 aprendieron esto y se hicieron mundialmente famosos pero eran sociedad civil así es y insisto yo no veo ahorita a nivel nacional obviamente en Acapulco sí un tema de sobrevivencia de tratar de echar las manos ayer vi una crónica muy buena en Twitter no se la llegaron a ver de Leon Krauser que entrevista está platicando con una este joven joven una señora joven que había heredado el negocio de una óptica de parte de su de su papá y que ahí en el centro están organizándose pusieron barricadas hay una primera persona que no puede caminar que tiene problemas en la pierna pero que grita que se ve una persona extraña porque así están cuidando ellos sus negocios en el centro de Acapulco porque dicen no les ha llegado nada de ayuda así es así es mira veía esto de los topos de Tlatelolco y bueno aquí ya ves que como improvisamos había uno de ellos que era el más famoso de todos porque era el más pequeño de talla de la construcción entonces cabía en los huecos donde otros hombres no así es y se hizo famoso y luego este grupo de los topos de Tlatelolco anduvieron andan todavía los que han sobrevivido después de tantos años en todo el mundo en las catástrofes que se encuentran pero había uno de ellos que era creo que le tienen el piojo o algo así por lo pequeño tenía un apodo muy particular creo que era él es que estaba tan niño cuando aquello pero era era todo un fenómeno pero la sociedad civil superó al gobierno que no reaccionó incluso este este personaje yo lo llegué a ver de esos cómics que había de las clásicas historietas de lágrimas y risas o cosas de ese tipo que lo empezaron a dibujar era un superhéroe real sí 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 a ese nivel por supuesto bueno les dejamos el dato nos vamos a poner a buscarlo tenemos una semana para volverte a saludar entre los tres veces hacemos esa chamba muchas gracias Luis Guillermo como todos los martes hay que nos regales estos minutos aquí en Proyección Política al contrario David muchas gracias muchas gracias Lorenzo y por estar al pendiente de todas esas historias esperemos que pronto se levante Acapulco aunque yo en mis cálculos para lo que veo aunque diga hoy el presidente que para diciembre ya van a estar del otro lado yo creo que esto va a ser un sexenio y medio para volver a tener Acapulco de pie es que de los gastos y todo fácil yo le calculo nueve, diez años un sexenio y medio es que la devastación fue profunda así es muchas gracias Luis Guillermo cuídense un abrazo un abrazo hasta Torreón Coahuila vamos a nuestra última pausa regresamos con más en Proyección Política El Sol de Durango y Diario de Durango invitan a todos los corredores deportistas clubes y público en general a participar en la Viva Villa carrera de la revolución de 10, 5 y un kilómetro infantil el próximo domingo 26 de noviembre se llevará a cabo este magno evento a partir de las 8 de la mañana habrá premios en efectivo y una rifa de regalos inscríbete en las instalaciones del Sol de Durango ubicadas en la avenida 20 de noviembre 1910 Colonia Guillermina en la ciudad capital camina trota o corre por tu salud Viva Villa carrera de la revolución 10, 5 y un kilómetro organizada por El Sol de Durango y El Diario de Durango en Star TV tenemos lo mejor de los azules comunicable 2DN Bandamax Distrito Comedia y Fox Sports también lo mejor de los rojos Conexa Cine Latino La Mejor y Claro Sports somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes ya es tiempo date cuenta compara además te damos suscripción cero pesos ¿qué esperas? contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com súmate a la ola amarilla de Star TV Mega ya es 100% fibra en tu ciudad ahora navegarás a mayor velocidad en internet y disfrutarás la verdadera televisión interactiva contrata tu triple pack con internet a 150 megas de velocidad y televisión interactiva juntos 2 por 510 pesos al mes Netflix incluido Mega ya cambió y tú contrata en Mega.mx 2 por 510 pesos al mes ¡Gracias! ... ... ... ... ¡Gracias! En donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere. Después de más de 20 años, por primera vez la población de vaquita marina no disminuyó. Hoy existen de 10 a 13 y dos de ellas son crías. La estrategia de protección y conservación de esta especie, implementada por el Gobierno de México, instituciones y aleados sociales, está dando resultados. Ayudemos a mantener sano nuestro alto golfo con artes de pesca sustentable, por el bien de nuestras familias y del medio ambiente. Protejamos a la vaquita, su supervivencia, nuestra responsabilidad. Gobierno de México. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Qué bueno que nos siguen acompañando. Y bueno, dentro de todo, mi querido David, hoy es uno de esos días 31 de octubre que muchos repudian, muchos rasgan las vestiduras, pulcras las vestiduras. Y hay otros que dicen, bueno, pues qué tanto es. Mira, hoy para los gringos es Halloween. Anoche veía la transmisión después del juego de Baitón. Sí, por supuesto. El lunes por la noche de la NFL, Lalo Varela, que me parece que es el mejor comentarista americano, con el disfraz de los Kiss, y el que lo acompañaba, no se le veía la cara ni las manos porque iba de hombre invisible. Lo andaba de haber pintado de verde para que en el cromo no se viera. Sí. Porque ya estaban celebrando el Halloween. Sí, sí, sí. Bueno, cuando allá en el 85, justamente, llegó un compañero a la primaria, aquí enfrente del Panteón de Oriente, que era la primaria de la Niños Héroes, era la primaria donde yo estuve, y él llegó de Monterrey con el rollo del Halloween. Y vamos a pedir Halloween. Nadie lo peló. Nadie. Estoy hablando del 85. Y fue el primero que por ahí, en la hipódromo, empezó a pedir Halloween. ¡Va! En el 85, nadie se le ocurría esa cosa. Hoy, en el 2023, así, de niños esta noche, pidiendo Halloween, en todas las ciudades de México. Sí, claro. No podemos negar que hay una transculturización, y que hemos adoptado muchas cosas de la cultura gringa, aquí, y luego el desgararse las vestidoras, es que el Halloween no es de México, lo nuestro es el Día de Muertos. Bueno, y si hoy es Halloween, y pasado mañana es el Día de Muertos, y si mañana en la noche se pone el altar para que vengan a visitarnos nuestros seres queridos, ¿qué pasa? Yo creo que ya no podemos estar tan radicalizados por algo que ya llegó, y es una realidad, y llegó para quedarse. Sí, mira, yo respeto las opiniones, y yo lo tengo que decir, yo era de los que sí se rasgaban las vestiduras, por eso lo digo, y me daba con el flagelo, por todos los pecados que se cometían este día, por las misas negras, por las brujas que se reunían, por los aquelarres, por los sacrilegios, y todo este tipo de cuestiones, y yo no sé si eso sucede, alguien nos decía que si sucedía, Dios que los perdone. Pero sí, mira, es una situación, como en el caso, por ejemplo, del lenguaje, los neologismos, que hay a quienes tal vez no nos gustan porque somos puristas, pero grandes lingüistas dicen, es que un día se van a asimilar y van a ser parte de... A final de cuentas, si usted no cree en el Halloween y lo detesta, no lo celebre, punto. Pero, ¿por qué lo decimos? Porque luego de repente hay niños que llegan y ellos no saben de nada de esto. Con la inocencia y con el interés de que alguien le dé un dulce. Sí, y yo lo tengo que decir rapidísimo, yo sí fui de los que llegaban niñitos, o sea, de chiquitos, no, yo les decía porque era demoniaco y porque eso, y vámonos a la chica de aquí. Y ahí van los pobres niñitos. No, bueno, a final de cuentas, vas entendiendo cómo son las cosas. Por supuesto, por supuesto, yo no sé adornar la casa de Halloween y cosas de esas. No, no, no. Pero es algo que quedó, que ya se va a quedar aquí. En estos días me he fijado una cantidad importante de coches adornados con motores de Halloween. Sí, telarañas y murciélagos y ese tipo de cosas. Llevan alguien ahí en la cajuela, los pies de fuera y la cajuela cerrada. Sí, y lo que sí tengo que decir, si me van a escoger entre el Halloween y el Día de Muertos, claro que el Día de Muertos es otra cuestión muy distinta, trascendente. Para un muchacho ha de ser más divertido el Halloween. Sí, no, no, pues por supuesto. Eso es innegable, aún así, a partir de mañana, los panteones de todo el país, repletos. El día 2 de noviembre, ni que digamos, y ahí te tengo una más, el 2 de noviembre no tendremos programa, hasta el 3. ¿Por qué? Pues porque el Día de Muertos, ¿quién nos va a pelar? Si todo el mundo va a estar comiendo cañas y pelando cacahuates. Hay que decirle a Rubén Moreira que se apure con esto del día 12, que también sea festivo, pues. Día 12 de diciembre. ¡Nuestro diputado! Por favor, eso es más importante todavía. Bueno, el 2 de muertos es una tradición que viene desde el tiempo prehispánico y que empató con el de todos los muertos. Por supuesto. Casualmente empata. Y ahí tenemos esta tradición milenaria. Pues bueno, vámonos. Nos vamos, gracias. Vámonos, que te tienes que disfrazar. Y yo también. Muchas gracias por su compañía. Si Dios quiere, los esperamos mañana miércoles, 6 de la tarde, aquí en Canal 12. No sé en dónde más. No sé en dónde más. No sé en dónde más. Gracias.